Damos comienzo a la rueda de prensa en la que se presenta el tercer Congreso Nacional de Epilepsia, promovido y organizado por la Asociación de Enfermedades Raras de Genes, el Grupo de Trabajo de Genes Epilepsia y el Ayuntamiento de Molina de Segura, que vendrá lugar de forma telemática el próximo viernes 28 de mayo. No podríamos haber elegido mejor día para esta rueda de prensa, ya que precisamente hoy se celebra el Día Nacional de la Epilepsia y es una forma simbólica de contribuir a la visibilidad de esta enfermedad y la celebración de este Congreso, en el que desde su primera edición está implicado nuestro Ayuntamiento. El próximo 28 de mayo celebramos el tercer Congreso Nacional de Epilepsia desde la Concejalía de Deporte y Salud, agradecer a DGN y a todas las entidades colaboradoras su aportación para que este Congreso se lleve a cabo. Las epilesias suponen el tercer trastorno neurológico, más frecuente después del istu y de las demencias. La epilesia es una enfermedad compleja que precisa del trabajo del conjunto de diferentes especialistas y especialidades médicas para su diagnóstico y tratamiento. Solo un 70% de los casos controla con la medicación y el resto continúa con crisis a pesar de su tratamiento. En España, hablando de cifras, hay más de 400.000 personas que la padecen y en la región de Murcia conviven con ella alrededor de 14.000 murcianos. Cada año, el 24 de mayo, se celebra en España, desde 2006, el Día Nacional de la Epilesia con la finalidad de sensibilizar y hacer visible a todas las personas que conviven con la epilesia, ayudando a concienciar al resto de la sociedad y favoreciendo su integración social y laboral. Muchas gracias a todos y esperemos que este Congreso sea fructífero. Y nada, desde aquí invitaros a que participéis en este Congreso, que seguirá siendo online. Esperamos que ya el siguiente podamos hacerlo de forma presencial. Si la pandemia, que parece que sí, está llegando a su fin, esperamos poder vernos de forma presencial en el siguiente. Así que nada, doy paso a Juan Carrión, que explicará los aspectos técnicos de este Congreso. Por tercer año consecutivo, presentaré el Congreso Nacional de Epilesia en este municipio de Molina de Segura. Y lo hacemos precisamente en un día especial, hoy, 24 de mayo, que conmemoramos el Día Nacional de la Epilesia, con el objetivo de visibilizar este trastorno neurológico que está muy presente en las personas que conviven con una enfermedad rara. Y, de manera particular, también afecta a un gran importante número de población y hablamos en la región de Murcia de más de 14.000 personas afectadas. Y queremos también subrayar la importancia de la formación. Cuando hablamos de enfermedades raras, hablamos de la necesidad de tener más conocimiento sobre estas patologías, sobre los diferentes trastornos que también están muy presentes en las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen. Y esto posibilita a DGENE, en el año 2018, consolidar un grupo de trabajo de genes Epilesia, que permitiera aunar todas las necesidades que nos presentaban las familias que convivían con Epilesia, de manera también raras y poco frecuentes en nuestra región. Esto nos posibilitó, de forma multidisciplinar, coordinada por un técnico responsable en Carna Bañón, coordinar este grupo de familias afectadas y de personas, y, sobre todo, responder a todas y cada una de estas necesidades. Una de esas necesidades, precisamente, era el poder establecer foros de formación que posibilitaran encontrarse, que posibilitaran un marco en el cual pudiesen interactuar con profesionales expertos y referentes en la materia, lo cual posibilitó el desarrollar este congreso en el ámbito nacional, que posibilitara reunir a expertos, en este caso, de diferentes ámbitos, y que pudieran aportar ese conocimiento tan importante para los afectados y para las familias. Venimos de un año especial a través de esta pandemia con la que todos estamos conviviendo. Hemos tenido también que reinventar este área formativa. Lo hemos hecho, pues, no pudiendo realizar este evento de forma presencial, como nos gustaría, pero sí el poder darle continuidad de forma telemática. Y, de esta forma, pues, el próximo 28 de mayo, pues, Molina de Segura, de forma virtual, acogerá el tercer Congreso Nacional de Epilesia. Un congreso que va a posibilitar, como os decía, reunir a expertos en el contexto nacional de referencia. Tendremos la oportunidad de contar con el doctor Alberto Galdón, neurofisiólogo del Hospital de las Nieves de Granada, que él nos va a trasladar, fundamentalmente, los aspectos importantes en cuanto al diagnóstico diferencial entre epilepsia y trastornos epilépticos. De igual forma, contaremos también con la presencia de Virginia Izura Zanza, que es la jefa del servicio de neurofisiología en los hospitales Reina Sofía y Morales Meseguer, de la región de Murcia, sobre todo para profundizar en la neuroestimulación magnética y trigeminal en epilesia. Una ponencia también que consideramos muy importante a poder desarrollar desde el punto de vista de las necesidades que nos plantean las familias. Contaremos también con la perspectiva en el contexto nacional que nos aporta el doctor Ángel Aledo, neurólogo especializado en el campo de la epilepsia y la neurofisiología del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Así como también contaremos con el coordinador regional de terapias avanzadas, don Vicente Aroca Casar, quien nos trasladará también la importancia de los nuevos fármacos en epilesia, sobre todo también para ver las recomendaciones de su uso. Y cuando hablamos también de este tipo de patologías y de enfermedades, tenemos que tener muy presentes los aspectos sociales y psicológicos. Y queremos también abordarlos en este Congreso Nacional, contando con la presencia de Manuel Illera Hernández, responsable del área de psicología en la Asociación de Enfermedades Raras, y nos va a abordar precisamente con casos específicos de epilesia infantil, ese abordaje multidisciplinar y todos y cada uno de los aspectos psicológicos relacionados con el campo de la epilesia. En este mismo salón de plenos, el 8 de mayo de 2019, presentábamos en rueda de prensa la primera edición del Congreso Nacional sobre Epilesia, que se celebraría diez días después aquí mismo. Aquel congreso estuvo precedido por un acto informativo y de concienciación sobre el Día Internacional de Epilesia, un par de meses antes, donde participaron personas relacionadas con esta enfermedad, bien por padecerla personalmente o tener familiares que la padecen. Aquella primera iniciativa tenía por objetivo sensibilizar e informar a la población sobre la situación y necesidades de las personas con la epilesia, una enfermedad caracterizada por crisis convulsivas que padecen cerca de 50 millones de personas en todo el mundo y en torno a unas 400.000 en toda España. No sé, Juan, si Campi, el caballito de mar, seguirá siendo la mascota de la epilesia, pero aquella jornada de concienciación tuvo su impacto, especialmente el vídeo sobre deporte y epilesia, y creo que fue el punto de partida para la organización de congresos y encuentros como el que hoy presentamos. También es verdad que aquel primer congreso fue completamente presencial, pero la pandemia que parecemos nos ha derivado a caminos telemáticos, y tanto la edición del año pasado con el lema investigación y epilesia celebrado en diciembre tuvo que desarrollarse de manera online. No cae duda de que estos congresos han reunido a importantes expertos en la materia y también desde la Concejalía de Deporte y Salud de Molina Segura se ha aportado no solo la capacidad organizativa que se ha venido demostrando con todo el proceso de vacunación en este municipio, que yo creo que ha sido ejemplar, sino también el conocimiento de las aportaciones de nuestros técnicos, como es el caso de Manuel Vicente, coordinador del programa de deporte adaptado de nuestro municipio. Este año 2021, la tercera edición del congreso también habrá de ser telemática. Creo que lo verdaderamente importante es su continuidad, porque eso significa que sigue vigente la necesidad de este encuentro nacional sobre epilesia, de continuar abordando la problemática general de esta enfermedad. Y me refiero a continuar avanzando en el conocimiento integral de la epilesia cuando hablo de las diversas formas de abordarla adecuadamente y especialmente el importantísimo papel que juegan las asociaciones como el Grupo de Trabajo de Genes Epilesia, que arrancó en 2018 con el objetivo de servir como punto de encuentro de familia y afectados. Precisamente por eso, me parece importante que detrás de este congreso estén organizaciones e instituciones a las que, como alcalde, agradezco enormemente su implicación, como FEDE, la Federación Española de Epilesia, la Escuela de Salud, el Hospital de Molina, que respalda de una forma fecunda todas las iniciativas sociosanitarias de nuestro municipio, y aquellas otras que trascienden nuestras fronteras, como es el caso del Servicio Murciano de Salud, que también es la obligación de respaldar esta iniciativa, el Plan Integral de Enfermedades Raras de la Región de Murcia, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, y, por supuesto, FEDER, la federación que preside nuestro querido amigo Juan Carreón, que tanto hace por la visibilidad de estas enfermedades. Enhorabuena por esta nueva edición del congreso, una intensa acción formativa, donde escuchar interesantes ponencias y el testimonio de personas afectadas por la enfermedad. Tenéis el respaldo de este ayuntamiento, el compromiso de este alcalde de seguir apoyando y manteniendo esta iniciativa, y, por supuesto, también de todo el Gobierno municipal y de toda la corporación, sobre todo por el esfuerzo que ha de ser común para progresar en el conocimiento, la investigación, la conciencia social y el bienestar de personas y familiares afectadas por enfermedades raras. Muchas gracias.